Muy bien, pues Jorge, si quieres, pasa un minuto, pero si quieres, vamos arrancando. Perfecto. Me parece bien, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos acompañáis una vez más. Hoy tenemos la suerte de contar con Jorge Medina. Jorge es economista, es consejero delegado y miembro del Consejo de Administración de varias empresas, fundamentalmente vinculadas con banca y también con alguna pyme, con alguna startup. Él nos va a contar un poco más despacio. Nos va a hablar sobre el propósito corporativo, que yo creo que es un tema muy interesante, muy importante y muy vinculado con lo que es el liderazgo, el poder establecer y conectar con el propósito de nuestras organizaciones. A mí me gustaría arrancar dándole las gracias a Jorge, porque nos dedica su tiempo, su conocimiento por la ilusión que me consta que ha puesto en preparar esta conferencia, en estar hoy con nosotros. Así que muchísimas gracias, Jorge, y estamos deseando escucharte cuando tú quieras. Muy bien, Isabel, pues muchas gracias por esta presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Politécnica y al Centro de Liderazgo y Tecnología por ofrecerme compartir estos minutos y esta sesión con vosotros hoy. Tengo especial respeto y admiración a la Universidad Politécnica, además por, lógicamente, su relevancia, la categoría de sus profesores y su proyección internacional, pues se da la circunstancia de que uno de mis hijos justo este año, pues ha acabado la carrera de arquitectura en la Politécnica. Y, bueno, también daros la enhorabuena porque me parece que el Centro de Liderazgo y Tecnología es una magnífica iniciativa, ¿no? El combinar tecnología con formación académica, con experiencia empresarial, pues realmente es muy interesante para cómo hacemos un mundo mejor, ¿no? Y, además, bueno, pues por fomentar el pensamiento crítico y la curiosidad. Einstein decía que no hay que dejar nunca de preguntar y que jamás hay que perder esta bendita curiosidad. Estoy seguro que todas las personas que se van a conectar a este webinar tienen en común la curiosidad, ¿no? Que lo definía como una actitud mental, un estado mental o una actitud, pues que lógicamente produce investigación, produce aprendizaje, pero sobre todo que se complica cuando estas interpretaciones son acerca del futuro, ¿no? Y ya para acabar con esta introducción, me parece genial la frase de Woody Allen que decía que le interesa mucho el futuro porque es donde va a pasar el resto de su vida. Pues nada, enhorabuena al Centro de Liderazgo y Tecnología. Bueno, en la sesión de hoy yo estaba pensando que debía preparar a todos los estudiantes y académicos del mundo de las carreras de tecnología. Un poco el campo que se van a encontrar, ¿no? El mundo empresarial en el que se van a encontrar cuando contincen sus trabajos o están desarrollando ahora mismo, ¿no? Para eso, bueno, veremos un poco los cambios que se están produciendo en el mundo, esta disrupción, esta incertidumbre, esta complejidad en todos los ámbitos de la vida y, lógicamente, lo que aplica a las empresas y al mundo empresarial, ¿no? E intentar dar algunas soluciones, soluciones mágicas de futuro y hablar del propósito empresarial como gran elemento que va a guiar nuestras actuaciones y que va a ser el pegamento que va a unir todos nuestros intereses, ¿no? Para permitirme al final hacer un guiño a las carreras técnicas de nuevo sobre la revolución copernicana empresarial. Muy bien, pues, podemos empezar. ¿Dónde está pasando? Lo probamos ahora. Muy bien. Digo que habíamos probado antes de la sesión, pero ahora está muy bien. Bueno, pues, empezaríamos con el mundo en el que vivimos, ¿no? El que está, lógicamente, un mundo de complejidad, un mundo de inestabilidad, un mundo líquido, como decía el filósofo, el Sigma Batman, en el sentido de que todo lo sólido se está convirtiendo en líquido, todas las cosas que consideramos sólidas se están convirtiendo en líquidas y es difícil, pues, seguir, predecir qué va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, ¿no? Es un mundo de inestabilidad. Aquí en la foto vemos que cualquier ciudadano del siglo XXI, a pesar de que estamos en el siglo de la gran abundancia del conocimiento, de la riqueza, de la liquidez, pues, tenemos dificultades, aunque, lógicamente, pues, ya hayamos vencido las guerras, la pobreza y pensábamos que también habíamos combatido las pandemias, ¿no? Amin Malouf, un libanés residiendo en Francia, que es príncipe de Asturias, hace unos años, el premio a príncipe de Asturias, pues, decía de una forma muy gráfica que hemos entrado en el siglo XXI sin brújula. Es una realidad, ¿no? Nos falta hoja de ruta, por mucho la abundancia de la información, pues, yo creo que nos falta criterio, ¿no? Nos falta hoja de ruta. He seleccionado una serie de aspectos que están impactando nuestras vidas y la vida de las empresas. Bueno, pues, tenemos este desorden, el nuevo desorden mundial, ¿no? La fracción en el poder de los estados, en el que, bueno, pues, China y Rusia se han incorporado a Estados Unidos en la soberanía y en el poder de las naciones. Bueno, pues, China, los que conocen China dicen con el objetivo de conquistar el mundo en el largo plazo. El largo plazo es para siempre, luego acabarán haciéndolo y luego Rusia, sobre todo, pues, que ha perdido unos años con la caída del muro de Berlín, ha perdido participación y vuelve con ganas mucho más renovadas, ¿no? En el lado de la derecha, de este desequilibrio, pues, nos encontramos, bueno, pues, recesiones económicas y, sin embargo, unos sectores o unas empresas tech que ahora mismo, pues, son las que están teniendo unos crecimientos vertiginosos, ¿no? Probablemente, a lo mejor, amparados por las enormes inyecciones monetarias, política monetaria, que han sido ahora con el COVID, pues, ha triplicado las ayudas económicas que hubo a los gobiernos en la crisis financiera de 2008, ¿no? Y, bueno, pues, la foto de la GAR, del Banco Central Europeo, que he seleccionado, que dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues, ha convertido el Banco Central Europeo en el salvador un poco de la recesión económica ahora mismo. Bien, pero, a medida que estábamos gestionando estas cosas, como se suele decir, cuando nos sabíamos las respuestas, pues, nos han cambiado las preguntas. Entonces, vemos debajo de esta barra de equilibrio, pues, estamos viendo que ha aparecido un COVID absolutamente inesperado y, en la fotografía, vemos que todavía hay un enemigo, hay un elemento mucho más poderoso, que es el cambio climático, pues, que está observando a ver cómo salimos, a ver cómo salimos de esta, del COVID, ¿no? A su vez, pues, hay recesiones, perdón, hay revueltas sociales, sigue habiendo desigualdades y pobreza en el mundo, ¿no? Y todo esto es lo que, de alguna manera, pues, está complicando nuestras vidas. Es gráfico plantear de dónde venimos para entender dónde estamos y, probablemente, para sacar estas proyecciones de futuro. Bueno, pues, en los últimos 30 años, considero que hay cuatro acontecimientos muy relevantes. La caída del muro de Berlín, en el 89, esto, bueno, pues, rompe la guerra fría que había entre Estados Unidos y Rusia y es un poco como la soberanía o la primacía del sistema democrático-liberal o del capitalismo, ¿no? Bueno, pues, parecía que ya no iba a haber, que se había acabado el mundo en cuanto a sistemas políticos y económicos. Esto me recuerda que dicen que el arte murió también con Malevich en este cuadro de cuadrado negro sobre fondo blanco o incluso, bueno, leyendo cosas de filosofía, le dicen que en la época de Hegel también parecía que había muerto la filosofía. Pues no, realmente el capitalismo y esta democracia liberal rabiosa que estamos teniendo desde el 89, pues, ha podido ser el motivo de muchos de los problemas que estamos teniendo ahora, ¿no? Este rechazo ahora al capitalismo rabioso, como lo entendíamos, y esa proyección hacia el capitalismo humanista, etcétera, etcétera. Pero la característica ha sido un crecimiento económico enorme durante los años amparados en este sistema de libre mercado que se creía que era ya para siempre. El siguiente es la crisis política, ¿no?, de las torres gemelas, que esto lo que puso es el fin de la hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Por primera vez, Estados Unidos y Occidente, vamos a decir, pues eran vulnerables y a partir de ahí, pues, se están produciendo una fractura política importante. La tercera es la crisis financiera, ¿no?, del 2008. Yo le llamo la caída de Lehman Brothers. Bueno, pues, también esto fue, más que nada, una crisis de valores, ¿no?, una crisis de confianza. En realidad, fue convertir préstamos que se consideraban de dudoso cobro y convertirlos en productos financieros que se extendieron, pues, por toda la geografía, ¿no?, por todos los países, porque es la primera crisis global que se produce en el mundo. Entonces, amparados también en la ingeniería financiera y con una regulación muy laxa, un mirar a otro lado en cuanto a los riesgos, unos incentivos perversos y gran avaricia por parte de, yo creo, de todo, de empresas, de bancos, también de clientes, pues, se produjo una explosión de la burbuja financiera y nos trajo, pues, una crisis de valores, pues, muy importante, ¿no?, como digo, una crisis de confianza. Y, por último, el aspecto, el evento más reciente es la crisis sanitaria y que yo le llamo la caída de la no vulnerabilidad. Nos creíamos no vulnerables, ¿eh? Allí el libro de Harari, Homo Deus, yo creo que es el fin del Homo Deus, ¿no?, que Harari planteaba que las nuevas generaciones lo que se iban a plantear es ya la felicidad y ser dioses, porque nos creíamos no vulnerables. Bueno, pues, esto también ha desaparecido. Y ahora somos claramente vulnerables y, de alguna manera, pues, ha tocado a nuestro sistema sanitario y también ha creado un SOC sin precedentes con un parón en la oferta y la demanda de los modelos de producción, de consumo, y que estamos viendo, pues, por las consecuencias ahora mismo, ¿no? Y que luego entraremos. Entonces, para resumir, yo creo que los cuatro aspectos diferenciadores del entorno actual, para mí, son, desde luego, el cambio exponencial. Estamos viviendo momentos de cambio exponencial y que lo marca la velocidad de este cambio. Bueno, pues, plagiando la ecuación de S igual a MC cuadrado, pues, se comenta ahora que es el número de eventos por la complejidad al cuadrado, ¿no? Estamos viviendo acontecimientos y que ocurren de forma más rápida y que cada vez tienen más impacto en todos los ámbitos de la vida geopolítica, en la economía, en la sociedad y la empresa. Otro aspecto, yo creo, muy relevante es la integración del mundo físico y virtual, ¿no? Que está afectando a las personas, a las empresas, a los gobiernos. Esta integración del mundo físico y virtual puede ser buena en todas las ventajas y beneficios que estamos teniendo, pero también, pues, puede ser muy dañina, ¿no? Hablan de, bueno, las personas en las redes que están creando ese avatar, ese avatar que puede mostrar en cualquier momento en el mundo virtual cómo queremos que nos vean, en qué momento queremos que nos vean, en qué situaciones queremos que conozcan de nosotros, pero cuando vuelves a la realidad de ese mundo virtual, pues, está habiendo bastantes desengaños y, bueno, pues, las consultas de psiquiatría están también creciendo mucho, he dicho, por el propio profesor Rojas Marco, el gran psiquiatra. Otro de los aspectos muy importante es vivir de más de 100 años. Bueno, pues, esto, lógicamente, empezando por nosotros, va a tener grandes beneficios, vamos a poder, pues, bueno, tener mucha más carrera profesional, vamos a poder estar intelectualmente vivos muchos más años, pero, lógicamente, va a traer, pues, muchas consecuencias, ¿no? Para empezar, un choque generacional. Nunca hemos estado acostumbrados a tener tres generaciones y, probablemente, las tres generaciones, como alguno esté en el paro y en pensiones y alguien estudiando, pues, el Estado está, vamos a decir, que pagando subsidios a tres generaciones, ¿no? Y, además, bueno, pues, los problemas sanitarios que pueden surgir de saturaciones, de cuando va incrementando la pirámide poblacional por el lado de las personas mayores y el gasto sanitario tan enorme, problemas de pensiones. Yo creo que vivir más de 100 años es una de las grandes características de nuestro tiempo. Y, por último, como gran característica es la conciencia y el respeto de la naturaleza, ¿no? Y esto, pues, bueno, en el lado positivo va a crearnos un propósito común. Esperemos a toda la población para, bueno, pues, hacer una transición a la economía verde y, bueno, aspectos que también comentaremos ahora, ¿no? Bien, pero ¿en qué mundo vivimos, no? Bueno, esto era la frase de nuestras abuelas, ¿no? Y abuelos. Pero, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, pues, yo haría un resumen. Estamos en un tránsito del capitalismo que hemos dicho que surge en los años 89 hasta un modelo de sostenibilidad global y hasta un nuevo contrato social, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, pues, hay un cambio claro en la distribución de rentas y el fin de la economía del bienestar. Yo creo que uno de los, por ejemplo, los problemas de Europa está siendo, pues, el fin de la seguridad por todos los problemas de terrorismo de los últimos tiempos y de inmigración y también de economía del bienestar, ¿no? Hay temores sobre el futuro y aversión al riesgo y esto es una es una espiral una espiral nociva porque, lógicamente, pues, las empresas tienen aversión al riesgo no invierten no generan empleo las familias pues empiezan a incrementar sus niveles de ahorro los estados tienen que salir a financiar a los déficits de los gobiernos como está ocurriendo en estos momentos los bancos lógicamente tienen también que financiar y, bueno, y todo esto crea un malestar que se produce en los populismos que estamos presenciando ahora mismo o sea, que el temor yo creo que bloquea a las personas en las tomas de decisiones y desde luego no vamos hacia adelante sino vamos hacia atrás Otro aspecto es la tecnología que lógicamente está transformando radicalmente por las estructuras económicas y sociales y sobre todo se está generando una brecha entre trabajadores digitales y tradicionales y una bueno pues una falta de inclusión que es uno de los mensajes que diría al final esto lo he enfocado para intentar dar tres mensajes claros al final de la sesión y uno sería este el riesgo el riesgo de dejarnos fuera atrás en toda esta transformación que está viviendo hay también un un sentimiento de que hay que hacer la transición sin transición de la vieja a la nueva economía las empresas no van a sobrevivir y hay que gestionar inteligentemente los recursos naturales o sea que la transición digital ecológica cultural y social vamos a decir que nos está empujando con muchísima presión para lo bueno por supuesto pero también tiene ciertos riesgos de correr de correr tanto y por último el último aspecto es la divergencia que hay en la relación entre la productividad capital empleo y salario hay un nuevo precariado que se le está llamando ya en algunas escuelas pues igual que el proletariado que surgió a raíz de la revolución industrial y que crea pues revueltas sociales populismos como hemos dicho bueno y ya se habla de un nuevo contrato social lo mismo que la revolución industrial pues establecieron una serie de derechos de los trabajadores y un régimen de libertades que ha llevado hasta nuestros tiempos porque no nos engañemos que ese contrato social de Rousseau del año 1762 pues prevalece en nuestros tiempos mucho más mejorado y de ahí que tengamos una protección en la seguridad social que tengamos pensiones que tengamos educación etcétera pues financiada por los estados bueno pues esto es consecuencia de ese contrato social era bilateral entre los estados y las personas y ahora se está viendo un papel muy importante de la empresa que es también otro de los mensajes que voy a insistir durante la presentación el contrato social tendrá que ser tripartito entre el estado las personas y las empresas bueno entonces ¿qué preguntas se deben de hacer las empresas? ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? sobre el impacto que tiene esta complejidad de las empresas bueno pues ¿cuánto podemos saber sobre lo que conocemos del entorno? ¿cuánto podemos saber de estos cambios? ¿hasta dónde podemos llegar? ¿cómo anticipar acciones y resultados? que sería la capacidad que tenemos de adaptación al entorno y cómo ser competitivos y ofrecer soluciones es la capacidad de innovación y flexibilidad que tienen que tener las empresas Jack Welch uno de los antiguos CEO de General Motors decía que si el ratio de cambios externos es superior al ratio de cambios internos en la organización pues lógicamente lo mejor que podemos hacer es ir pensando en el cierre de la empresa bueno pues os estoy dando ya una pista uno de los uno de los aspectos es que están pasando muchísimas cosas en el en el mundo exterior a la empresa y que tenemos que estar muy observadores y muy analizar muy bien los cambios que se están produciendo para poder gestionar internamente la empresa y que lógicamente el foco lo tenemos que tener en la gestión de la intertidumbre y en la gestión de todos estos aspectos externos bueno están pasando muchas cosas bueno ¿qué está pasando en las empresas? estas son las palancas que yo considero que están transformando los negocios y además a una velocidad no vista hasta ahora en un mundo irreconocible si pensamos en hace unos años y también impredecible son cuatro aspectos principales uno es el que conocéis plenamente y más en carreras técnicas la innovación y la disrupción digital el segundo sería los cambios y hábitos en el poder de los consumidores bueno el poder vivir tomar decisiones gestionar el ocio tener relación con todas las personas del mundo a través de un smartphone pues nos ha cambiado el mundo y esto ha hecho que los cambios en los hábitos y que el poder haya pasado a los consumidores y a los ciudadanos que pueden a través de redes sociales pues emitir juicio pues de de sus preferencias o de su malestar con con empresas gobiernos y personas hemos visto caer ya empresas y gobiernos por el influjo de las de los influencers y las redes sociales el tercer aspecto es la conciencia que hemos comentado por mejorar la relación con la naturaleza esto está suponiendo la transformación de la de la a una economía verde que está teniendo va a tener muchas implicaciones en las empresas y por último pues yo he considerado que es el propósito empresarial cómo dar solución a todas estas nuevas demandas que llevamos hablando ya unos minutos ¿no? Muy bien no hay que decir el abromador el abromador uso de internet y redes sociales en una hora se genera más cosas que en 90 años anteriores esto lógicamente pues tiene muchísima implicación en el en la cantidad de interacciones que hay entre entre personas consumidores empresas etcétera en en cómo lo podemos representar de una forma instantánea cómo podemos comunicarnos etcétera el poder de las plataformas las conocéis de sobra ¿no? y ya se ha contado muchas veces que son pues empresas que han venido a hacer una disrupción en todas las industrias y que no tienen contenido ¿no? no son generadoras de contenido Airbnb pues no tiene no tiene residencias y sin embargo no tiene real estate y sin embargo se han convertido pues en el en el líder pues de los alojamientos ¿no? en ocio y en viajes Amazon lo mismo Netflix y bueno y Uber ¿no? ¿qué es la característica? ¿qué es lo diferente que os quería comentar de las plataformas? bueno primero pues que desintermedian desintermedian las diferentes en los diferentes negocios y ofrecen confianza sobre todo sobre todo cuando ha incrementado el comercio mundial a lo largo de los siglos es cuando ha habido confianza ¿no? esta confianza y además marcan los patrones de la industria ¿no? pues fijan los precios establecen los contratos etcétera en este sentido ejemplos de confianza es que nunca hubiéramos dejado a un hijo o una hija nuestra el coger un vehículo por la noche o pues irse de viaje en un bla bla car ¿no? y sin embargo bueno pues ahora tenemos perfectamente identificado pues podemos hacer un seguimiento un tracking a través del smartphone de todo el viaje que está haciendo tenemos opiniones favorables en contra etcétera la presidenta de Google en un en un vídeo es curioso el como explica el nacimiento de Uber ¿no? dice que lógicamente las plataformas cubren surgen para cubrir necesidades y yo creo que nosotros hemos vivido lo que suponía coger un taxi hace unos años ¿no? primero pues llamabas por la mañana tenías que ir al aeropuerto ibas con poco tiempo llamabas y primero comunicaba para pedir un taxi después cuando ya lograbas conseguir el taxi pues te llamaban que se había perdido ¿no? y bueno pues te tenías que explicar mientras mientras estabas ultimando la maleta para salir al aeropuerto te tenías que indicar por dónde por dónde tenía que ir a tu casa y bueno cuando conseguías bueno duras penas el llegar más o menos en tiempo al aeropuerto después de todas estas vicisitudes pues cuando ibas a pagar resulta que no tenía no tenía cambio bueno pues toda esta mejora en la cadena valor y toda esta desintermediación y esta generación de confianza es lo que ha hecho la disrupción en todos los negocios pero el último punto importante de las plataformas o de las empresas tecnológicas es el siguiente que ahora mismo podemos considerar que Tesla vale más en bolsa que General Motors y Ford juntos bueno pues esto dice del nivel de capitalización de las expectativas de generación de valor de estas empresas Apple por ejemplo pues hace unos meses capitalizaba tres veces el valor de J.P. Morgan tres veces y media el valor de Walmart y a 12 veces el valor de Inditex ¿no? Empresas pues tradicionales bueno pues muy reconocidas y tal y esto y esto como son las bolsas mide las expectativas como digo de generación de valor en próximos años ¿no? y el valor que tiene bueno la ley de Moore la conocéis de sobra ¿no? es curioso aspectos como que desde la revolución agrícola a la a la tecnológica perdón a la revolución industrial pues han pasado pasaron 8000 años después me tengo que poner las gafas para ver el cuadro desde la revolución industrial hasta la bombilla eléctrica pasaron 120 años desde la bombilla eléctrica al aterrizaje al ulinaje en la luna pues pasaron 98 años y desde entonces a la red pues pasaron 21 años ¿no? hasta que ya se se desarrolló el genoma humano que pasaron 9 años otros aspectos importantes es que hemos superado el concepto de singularity de la universidad singularity de Estados Unidos que es cuando vamos las máquinas van a superar el pues el poder mental de los ratones que lo hemos superado creo estamos a punto de superarlo en estos años no sé si era 2022 o 2023 vamos a superar la capacidad mental de una persona en próximos años en 2025 y lo que impresiona más es que se va a superar las máquinas van a superar el poder mental de toda la humanidad pues hacia el 2050 bueno esto impresiona y en ningún momento digo que haya que pararlo pero sí es muy importante que hay que hay que controlarlo porque el cambio ahora exponencial la tendencia de cambios y de crecimiento es exponencial sea más aplicando la ley de Moore cada 18 meses pues se dobla la capacidad de computación y disminuye el 50% el coste esta transparencia seguro que la habréis visto también como la velocidad del cambio de cómo adoptar 50 millones de clientes como el teléfono pues tardó 90 y tantos años la radio 38 la televisión 13 etc cómo va disminuyendo y yo lo que quiero incluir ahora es el teletrabajo cómo hemos podido en 24 horas pasar todos a trabajar de forma remota gracias a la tecnología y bueno gracias también a la fibra óptica de telefónica hay que ponerlo hay que ponerlo en valor y otro ejemplo son las vacunas cómo se ha pasado de una media de 5 o 10 años a tener vacunas en bueno pues en 11 meses en un año o en año y medio sujeto todavía a ver los resultados pero bueno la velocidad del cambio es tremendo y este aspecto es lo que tenemos que considerar en las empresas y estamos viviendo en las empresas ahora mismo bien la tecnología este es otro de los aspectos importantes esta foto es muy interesante en el sentido de dónde está la felicidad estamos yendo muy rápido a una velocidad de cambio muy grande pero no sabemos si nos va a hacer más felices entonces esto es un estreno de una película en Massachusetts y pues se ve una persona de bastantes años pues parece por lo menos interiormente la persona más feliz esto nos tiene que hacer pensar por eso surge un nuevo debate sobre el humanismo digital la tecnología nos va a traer negocio grandes oportunidades porque vamos a poder bueno pues las empresas van a poder tener un laboratorio de datos para conocer mucho más el comportamiento de sus clientes y hacerte ofertas personalizadas va a mejorar la experiencia de usuario y la relación con ellos va a generar una enorme eficiencia en las en las organizaciones unas reducciones de costes y y bueno y por otro lado lo que va a generar está generando ya grandes riesgos el primero de todo bueno pues es la gestión que van a hacer del dato las compañías cómo se va a romper nuestra libertad o la privacidad de datos eso es uno de los riesgos más importantes y luego uno de los preocupaciones también de empresas que está en los rankings ahora mismo de barómetros de reputación de las entidades es la ciberseguridad cómo podemos que nuestros nuestros diría bien nuestros patrones de trabajo nuestras franquicias nuestras patentes sean copiadas nos roben la información por eso en el lado izquierdo vemos el negocio pero por otro lado nos tenemos que preguntar la ética la ética es hacerse preguntas sobre las cosas que vivimos y allí a mí se me ocurren dos una es qué futuro queremos con la tecnología podemos cambiar el mundo pero qué futuro queremos y sobre todo a qué precio todos los beneficios que vamos a tener a qué precio los queremos y además están surgiendo también muchos dilemas éticos yo diría pues ya he comentado en el uso de los datos quién tiene que disponer de estos datos y para qué me refiero a temas del desarrollo del genoma humano temas de salud por otro lado pues el coche eléctrico es el gran el gran ejemplo de decisión habrá que tomar tomar decisiones de contra quién contra quién contra qué se tiene que chocar y a quién tiene que ya tiene quien tiene que matar antes y ese tipo de cosas hay un aspecto que me gusta mucho le llamaba el antiguo CEO de HBC que le llama luces de alerta del algoritmo el algoritmo tiene bastante peligro hasta que tengamos confianza y seguridad en el algoritmo lo asocia a la crisis financiera de 2008 en el que había unos banqueros que se consideraron más listos que el resto y unos productos muy complejos que entendía poca gente bueno la banca estaba en nuestras vidas y sigue estando en nuestras vidas porque tenemos que ahorrar porque tenemos que invertir y había una regulación muy laxa bueno pues eso podemos considerar ahora en el algoritmo el algoritmo es un podemos un producto complejo que está en manos de unas pocas personas que nos está exponiendo a muchos riesgos como nos exponían los productos financieros en la crisis financiera y bueno pues que podría ser el nuevo detonante de bueno pues malas prácticas y malas actuaciones esta comparativa pues me ha gustado mucho luego luego creo que la tecnología como se está diciendo ya está aquí ya tenemos la inteligencia artificial ya tenemos toda la esta nueva nueva tecnología pero nos falta ética nos hacen preguntas sobre el futuro y sobre todo es la era de las de las personas que tienen que dirigir que tienen que dirigir y que tienen que escribir el futuro cambios en los hábitos y estilos de vida voy a ir un poco más rápido aquí hay una una comparativa muy interesante entre el año 2005 que fue pues la el nombramiento del papa Benedicto XVI y en ocho en ocho años el nombramiento del papa Francisco en la plaza de Roma en el en el Vaticano pues aprecia un cambio en ocho años radical en los comportamientos de las personas pues se da una enorme instantaneidad tiene las la vida es instantánea ahora mismo pues pasan cosas muy rápidas y las tenemos que vivir en el en el en el momento bueno pues están igualando también quizá los los gustos y los hábitos de las personas y luego el poder el poder del móvil para como digo para tomar decisiones en todos los sentidos estamos ante un un grupo de clientes de nuevos consumidores hiperconectados hiperinformados hiperexigentes y la relación de los de las personas tanto para encontrar talento para empezar a trabajar como los clientes es mucho más emocional ahora con la empresa ahora mismo los los jóvenes quieren participar y quieren tener impacto quieren participar en las decisiones de la empresa la importancia es enorme porque las este grupo de de jóvenes hasta hasta 35 años pues van a están suponiendo ya el 60% de la fuerza de trabajo y el 50% del total del consumo en pocos años y tienen unas expectativas muy diferentes esperan soluciones 24-7 y por ejemplo nunca han pisado un banco entonces bueno qué diferentes expectativas ahora de clientes bueno pues yo creo que poniéndole ejemplo de bancos o de empresas quieren seguir ofreciendo seguridad privacidad confianza tradición experiencia cuando el mundo está ahora en instantaneidad una un acceso acceso 24 horas que la relación sea mucho más mucho más amigable y en ese sentido entonces bueno pues las fintech han venido a demostrar y la tecnología han venido a demostrar que las expectativas son distintas y que las organizaciones tienen que transformarse para ofrecer nuevas soluciones bien además tenemos todos los nuevos problemas que abordan que hay que abordar los problemas del mundo pues la sobrepoblación de las ciudades el exceso de polución la pobreza la enfermedad desastres naturales diversidad incluso el incremento de temperaturas esto hace que las empresas van a tener que tener y tienen una mayor sensibilidad hacia la naturaleza el respeto hacia la naturaleza esto es lo que se está llamando la sostenibilidad criterios y es y y consiste pues simplemente en que tenemos que integrar estos nuevos valores la protección del medio ambiente el respeto por la sociedad y los valores que debe liderar la compañía insertarlos en la estrategia de las compañías simplemente para que sirven de palanca de crecimiento la sostenibilidad hay que alcanzarla desde la actividad en lo que en lo que sabemos hacer bien de las de las empresas por supuesto aplicando al máximo la innovación y la tecnología y empezando a generar y comunicar indicadores no financieros y la otra la última palanca como he dicho es la del propósito corporativo hemos pasado una evolución del pensamiento desde por ejemplo Milton Friedman que en el 70 pues lanza un artículo en el New York Times y dice que la responsabilidad social corporativa única de las compañías es el beneficio del accionista lo que se ha llamado el shareholder value model y hemos pasado pues por Porter a la creación de valor compartido en el que empresa y sociedad ese vínculo debe unirse para generar esfuerzos para el bien común y la persona más poderosa que ahora mismo está impulsando el propósito de las compañías es Larry Field que es el consejero legado de BlackRock que es una de las gestoras que más patrimonio administra de terceros y que están mandando grandes mensajes a compañías primero que las empresas hay que liderarlas con propósito como hemos comentado antes y después que solo van a invertir en empresas sostenibles que cumplan con esos criterios y así que hemos comentado el propósito ha pasado a ser la guía de nuestras actuaciones el pegamento como decía al principio que une los intereses de todos los stakeholders o grupos de interés surge porque nos debemos de plantear no qué hacemos y cómo lo hacemos porque probablemente no es un elemento diferencial sino el por qué hacemos las cosas que es lo que va a crear vínculos emocionales con estos grupos de interés os quería poner también un ejemplo de propósito en la banca pues lo que tenemos en la banca es que ayudar a ahorrar con inteligencia a gastar con prudencia a investir en sociabilidad los mensajes son muy distintos a los que hace unos años era que pues resaltaban las características de los productos el que ofrecía el mejor tipo de interés la hipoteca más barata etcétera bueno pues esto ha cambiado por estos ejemplos de lema de propósito que os pongo aquí Telefónica tiene la conectividad para crear un mundo mejor hay también eslóganes de bancos que son no dejar a nadie atrás poner las oportunidades de esta época a disposición de los demás o también vamos a escribir nuestra historia juntos esto es en línea con este modelo de cooperación de Porter que la vida ya no es generarquía ya no son estructuras verticales ya no son mandatos sino que es colaborar y compartir compartir las experiencias y compartir las prácticas empresariales para conseguir objetivos comunes bueno voy a ir un poco rápido cuando como digo no sabíamos un poco la respuesta y nos cambian las preguntas de repente viene la pandemia esto es muy claro que es un claro acelerador un acelerador de todas las tendencias que hemos visto hasta ahora es importante detenernos porque como han reaccionado las empresas en el COVID estaban preparadas pues yo creo que han reaccionado con enorme éxito hemos podido en muy poco tiempo proteger la salud de las personas continuar con los servicios junto a la relación con los stakeholders poner a todas las personas a teletrabajar cosa que nadie hubiera tomado una decisión de toda la plantilla al 100% y de hecho ya habíamos hecho simulacros pero nadie se atrevía a extenderlo y ha habido una comunicación auténtica una enorme generosidad las empresas han cedido capacidades de producción han empezado a fabricar mascarillas equipos sanitarios han cedido el poder de compra o el conocimiento de mercados internacionales para producir la importación de este tipo de productos o han cedido instalaciones pues para centros sanitarios para UCI etcétera etcétera se han producido donaciones voluntariados con operación pero sobre todo yo creo que nos hemos dado cuenta de que las personas son importantes no solo las personas que tienen tres carreras profesionales en las que hablan cuatro idiomas etcétera sino se han sido cajeros de supermercados conductores de camión los que nos han sacado de este gran problema y eso era nos ha puesto el valor humano en el centro de todos nosotros bueno os voy a dar ya soluciones para el futuro que hay que mejorar bueno pues hemos visto que la resiliencia en las compañías los planes de contingencia y insursing es decir la dependencia que teníamos de suministros de terceros eso son los aspectos ahora mismo que hay que mejorar para generar valor en las las compañías ¿qué empresas han salido mejor paradas del COVID? pues aquellas que habían entrenado los planes de contingencia aunque la pandemia ha sido un tsunami que nadie podía prever pero tenían entrenada la comunicación tenían entrenada los grupos de trabajo y tenían entrenado cómo actuar y conocían mucho mejor probablemente el entorno esos grupos de interés ¿qué hay que mantener en salzar? pues se ha visto que el propósito pues se ha destapado es decir el bien común y el ir hacia al lado humano lo hemos lo hemos interiorizado rápidamente y no ha habido que contarlo a nadie la innovación cómo nos hemos puesto todos a innovar y cómo lo digital pues es lo que va a marcar el resto de nuestras vidas el comercio electrónico la conexión digital con todo el mundo y luego esa necesidad de generar impacto esta pandemia en los años 60 en la revolución industrial o en otros siglos todo el mundo hubiera reestructurado sus negocios hubiera mirado a sus clientes pero la diferencia yo creo con este año ha sido que las empresas han preguntado cómo puedo impactar positivamente la sociedad cómo puedo ayudar y eso lo marca un propósito firme y un gobierno corporativo firme por tanto qué debemos hacer los directivos y empresas ante estos cambios tan importantes que se están produciendo bueno pues aquí están las cuatro claves hay que gestionar la incertidumbre tenemos que gestionar desde la reputación tenemos que gestionar no desde desde los procesos internos desde la calidad de los productos sino que antes de todo esto tiene que venir qué espera la sociedad nuestros clientes de nosotros cómo nos juzgan cómo nos valoran y a partir de ahí pues hacer los cambios necesarios esto es visión y claridad en los mensajes tenemos que adoptar nuevos modelos de negocio de clientes transformación digital tenemos que nuevas formas de relacionarnos hay que actuar con empatía hay que dar solución a las nuevas expectativas y tenemos que ser una empresa sostenible que mire a largo plazo que tenga luces largas y que cumpla con los criterios y es nuevas formas de organización y espacio de trabajo personas cultura propósito por mucho que haya habido un éxito en el teletrabajo se oye por ahí que alto nivel de digitalización no, no teletrabajar no es digitalización tenemos que digitalizar la generación de ideas el diseño de productos nuestros canales de distribución etcétera etcétera y hay gran campo por recorrer ¿cuáles son estas nuevas fuentes de generación de valor? pues hemos pasado que hasta los años 1980 la preocupación de las empresas estaba en su cadena de producción en la calidad de productos en competir en precio en calidad y los factores exclusivos de éxito eran el factor trabajo y el factor capital grandes inversiones traían grandes rendimientos bueno a partir de 1980 2020 bueno pues se produce un cambio a la gestión de los intangibles es decir el mundo cambia muy rápido las expectativas de clientes hay que hay que entenderlas rápidamente y los empleados son pieza clave las personas son pieza clave en esta transformación hemos pasado a que prime los factores de capital humano capital intelectual que es el talento como atraemos talento que es el que va a marcar la diferencia en las empresas como desarrollamos el capital relacional la empatía con los grupos de interés y el capital de sensibilidad con el medio al 20 que es lo que nos va a hacer ser empresas sostenibles solo todo esto si se lo creen y tienen voluntad los consejos de administración y los comités de dirección todo este cambio esta transformación se está produciendo desde top down desde los consejos de administración si no es muy difícil que se lleve a cabo ¿cómo conseguir el éxito? lo hemos comentado poner el foco en el entorno y la reputación gestionar las personas innovación en el ADN cultura de cambio hay que ser muy ágiles hay que tener mucha participación y sostenibilidad fijar un propósito y luego una recomendación de los puntos 5 y 6 hay que contar con el equipo adecuado hay que definir un organigrama para que las responsabilidades sean muy claras ha habido muchos problemas en empresas porque la responsabilidad se diluye hay que tener hay que enseguida tener un presupuesto y hacer un seguimiento continuo tanto del entorno como el cumplimiento de nuestra estrategia y por supuesto una gestión continua y prudente de los riesgos para terminar dos aspectos que perfil y formación de directivo requerimos para llevar a cabo todas estas transformaciones bueno pues se necesita un perfil distinto para gestionar esta empresa ABC que estamos comentando con gran agilidad y con enfoque a cliente y tiene que haber unas nuevas habilidades y capacidades para construir la fuerza laboral del futuro estas tienen que haber capacidades digitales capacidades sociales que son las que van a tener más consideración para dirigir compañías el perfil del nuevo directivo tiene que ser tener visión conocimiento del entorno y luces largas como hemos dicho las capacidades y habilidades digitales un líder que inspire a las personas que le traslade los valores y su ejemplaridad que tenga humanidad empatía y ser humilde tenemos que ser humildes porque no vamos a tener nunca todo el conocimiento y ser ágil y eficiente para ofrecer resultados financieros y no financieros os he traído tres tipos de liderazgo aunque en una empresa debía haber una combinación de los tres el astronauta que es una persona un líder con valentía que asume nuevos retos pero que tiene gran capacidad de delegación y tiene mucha confianza en sus equipos porque fijaros que el equipo que le va a hacer sobrevivir es un equipo que está en la torre de control en la tierra y además tiene gran capacidad de gestionar los posibles riesgos que puedan ocurrir cuando sale al espacio el director de orquesta es un líder que sin estar es imprescindible para la coordinación de toda la compañía y además saca lo mejor de cada persona porque son los auténticos protagonistas de una orquesta y por último el surfero el surfero de alguna manera es aquel que tiene una gran capacidad de conocer cómo se forman las olas cómo van a romper y en qué momento se tiene que subir a la ola esto sería este conocimiento del entorno los surferos para los que tengáis gusto por este por este deporte sabéis perfectamente que únicamente están en la tabla un 20% del tiempo el otro 80% están en el agua conociendo analizando las olas bueno pues tiene que haber en las empresas una combinación de estas tres y para terminar porque creo que me tengo que ceñir al horario os quería hacer este guiño a las escuelas técnicas quería que estos cambios que se están produciendo en la gestión empresarial este cambio de época ya no cambios en la época en la que estamos sino este cambio de era tan rápido es asimilable a otros eventos que se han producido la revolución copernicana bueno pues Ptolomeo recordar el modelo egocéntrico en el que pensaban que la tierra era el centro del universo y tiene que venir Galileo que tuvieron que pasar 1500 años para demostrar que el sol y el sistema solar era el que estaba en el centro del universo probablemente nosotros en también miles de años pues probablemente la humanidad comprenderá que nosotros no éramos el centro del sistema solar sino que hay muchos sistemas solares en Kant se le llama la revolución copernicana de Kant Kant era un filósofo que es el primero que cambia el concepto de cómo obtenemos el conocimiento hasta entonces que es el siglo XVIII todos los racionalistas y empiristas pensaban que el objeto era el líder el que marcaba el conocimiento sin embargo Kant descubre que es el objeto se tiene que acomodar al sujeto y no al revés esto ha supuesto un régimen de libertades y de conciencia racional y de las personas que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y en esta línea con la revolución copernicana con esta revolución que se llama copernicana de Kant querría plantearos cuál debería ser la revolución copernicana de las empresas para mí es que tenemos que poner en el centro de la actividad a las personas a las personas al gobierno entendido como valores como propósito corporativo y la tecnología y además con la relevancia que he puesto en la transparencia y como resumen quería deciros los tres mensajes que hemos ido repitiendo es la era de las personas las empresas son capaces de cumplir un nuevo rol y cambiar el mundo cambiarlo a bien y no debemos dejar a nadie atrás y ahora además de darnos las gracias por atender a la sesión entraríamos al turno de preguntas Jorge muchísimas gracias por la presentación ha sido la verdad que tremendamente interesante y muy ilustrativa la metáfora que ha utilizado para hilar toda la la conferencia realmente conecta mucho con el propósito del centro de liderazgo y nos sentimos muy identificados tanto con el plantamiento como con la estructura que propones ciertamente tenemos muchísimas preguntas y vamos a tener que destilarlas porque escasamente tenemos media hora para conocer tu opinión sobre muchos temas que nos han ido llegando a lo largo de la presentación aquí al chat pero vamos a empezar con una que es de carácter más general y que yo creo que nos puede permitir abrir boca y es cómo las empresas están de cómo están las empresas preparadas para abordar estos cambios cómo los ves tú Jorge muy bien pues pues es tremendamente interesante porque yo creo que es el el meollo de este de este debate bueno pues se ha demostrado durante el COVID bastante aspectos muy muy positivos como digo alguno era el propósito el propósito de colaborar el propósito de tratar de dar las soluciones que la que la sociedad necesita que al final en la sociedad no están nuestros clientes están nuestros proveedores están nuestros nuestros accionistas como digo es muy importante también la agilidad y flexibilidad que han tenido las empresas por cierto que se van a quedar muchas por el camino el shock vamos a decir de parón económico está siendo muy importante y y a pesar de las ayudas de de gobiernos que se están canalizando a través de los bancos que ahora pues parece que los bancos van a ser parte de la de la solución y no parte del problema como como fue en 2008 bueno pues a pesar de de todas estas medidas se van a quedar muchas muchas por el camino pero han demostrado pues agilidad flexibilidad y y sobre todo el anticiparse a a todas las debilidades que pueda haber del del entorno lo que pasa que tenemos organizaciones muy pesadas pesadas en el sentido de de grandes con con sistemas pues muy obsoletos hay que hacer grandes inversiones hay que cambiar el perfil de las personas hay que dar formación en nuevas capacidades como decía antes digitales sociales hay que inventar la ética porque hay que hacerse muchas preguntas y entonces el camino el camino que queda por delante es enorme y entonces yo lo que me plantearía es que tenemos que dar resultados en el corto plazo pero como hemos también comentado enfocar las las luces largas y ver cuál va a ser nuestra estrategia cuál va a ser nuestra nuestras inversiones en tecnología y cómo vamos a afrontar esta disrupción de nuestra industria que depende de las empresas donde estemos está produciendo con toda seguridad y quizá el tema más importante para terminar esta pregunta cuáles van a ser las ventajas competitivas en este mundo digital porque aunque gestionemos muy bien los intangibles tengamos talento tengamos buena comunicación y tengamos buena reputación puede que haya muchas empresas que también lo tengan entonces ¿dónde vamos a encontrar esa ventaja competitiva? que ya depende de cada negocio concreto y yo diría que de cada empresa concreta Jorge cuando hablas de cada empresa estás pensando en una empresa del primer mundo del segundo mundo de un día de desarrollo ¿qué tipo de empresa estás pensando cuando hablas de digitalización y de brecha digital? Muy bien bueno pues en primer lugar yo creo que también las internet y la la digitalización está permitiendo está permitiendo grandes oportunidades a personas y a empresas ya desde cualquier punto del mundo en que se encuentren ¿no? en este sentido luego ya lo de primer mundo y segundo mundo en el sentido de oportunidades yo creo que está empezando a cambiar aunque aunque lógicamente la brecha digital se va a ver afectada en todas las empresas la brecha digital es como pues los trabajos los trabajos digitales van a ser mucho mejor valorados van a ser mucho mejor pagados y sobre todo van a sobrevivir porque todo aquel trabajo tradicional que se pueda definir bien va a ser desintermediado va a ser eliminado esto en las empresas bueno en las empresas nos reíamos porque decíamos no definas muy bien tu trabajo porque estás en riesgo de exclusión ¿no? bueno en este sentido un claro ejemplo de brecha digital es la educación ¿no? o sea no podemos permitir que la que la digitalización tenga unos avances enormes en la educación pero no tengan acceso pues pues niños o personas en países de tercer mundo que no tengan pues la tablet o no tengan ordenadores ¿no? cuando habíamos llegado ya a un siglo en que había en que había educación universal bueno en unos casos seguimos teniendo primer mundo y tercer mundo y en otros pues se está igualando mucho afortunadamente si te parece bien vamos a seguir con la parte de digitalización porque dentro de las palancas que has comentado es un eje central y tenemos por aquí una pregunta varias preguntas voy a seleccionar dos de ellas y una de ellas nos plantea cuál va a ser cómo va a afectar al tejido productivo la automatización en el en el ámbito del empleo perdón perdón no te he entendido ha habido un momento que no te he entendido perdón vuelvo a repetir la pregunta no pasa nada continuando con el ámbito de la digitalización y si damos un salto más y nos vamos hacia el marco de la automatización nos plantea un oyente cómo va a afectar esto al empleo cómo va a afectar la inteligencia artificial o el uso de máquinas inteligentes o automáticas en el marco en ese marco del tejido productivo claro fantástico bueno pues pues es muy importante esto hay una hay una gran amenaza en el empleo en Estados Unidos se habla de que hay un 50 o 60% de trabajos que se van a cuestionar en los próximos tiempos porque van a ser automatizados o digitalizados además esta reducción de empleos tan importante lógicamente como en otras épocas o en otros siglos pues se verá sustituida por otros por otros trabajos precisamente pues todos los trabajos digitales probablemente habrá gasolineras eléctricas habrá pues ocio del espacio y habrá turoperadores del espacio en fin todo lo que nos podemos imaginar el problema principal es que la velocidad de creación de nuevos de trabajo de nuevos puestos de trabajo no va a ser igual que la destrucción actual de puestos de trabajo entonces bueno pues de ahí de ahí es donde surge el nuevo contrato social que hemos pasado antes de forma muy rápida ¿no? cómo vamos a esta desvinculación que hay de las de las empresas de la producción de los salarios y de empleo cada vez hay una mayor productividad pero se concentra en unas pocas empresas cada vez los empleos son más precarios y cada vez hay una disminución de los de los salarios ¿no? pues tenemos que reinventarnos y ver cómo evitamos estas desigualdades y a su vez surge cuál va a ser la relación con los con los robots necesitamos un nuevo lenguaje para comunicar personas y robots por cierto siempre las personas van a a instruir a los robots aunque aunque los robots siempre perdón aunque los robots empiecen ahora a aprender a memorizar y a desarrollar acciones por sí misma pues yo creo que tardará mucho tiempo hasta que se pueda superar la creatividad la intuición la capacidad de relación de las personas pero cuál va a ser este nuevo lenguaje con los robots y sobre todo la ética la ética de quién va a pagar las las pensiones van a ser los robots bueno pues entendemos que las que las empresas van a tener que distribuir la generación de rentas en el futuro y que va a haber un cambio también en los sistemas impositivos comparado con los actuales porque si no pues no vamos a poder resolver toda esta situación va a haber un cambio en paradigma efectivamente te lo voy a conectar esto también si te parece bien Jorge con otra pregunta y con esto cerraríamos la parte de digitalización aunque pueda salir de una manera más transversal en otras preguntas pero con un punto que es importante dentro de la economía que es la banca y nos preguntan qué riesgo corren empresas como Google como Facebook como Amazon o Apple y que acaben ellos siendo finalmente la banca tradicional es decir cómo esa evolución de las empresas actuales del marco digital pueden acabar siendo la banca tradicional ¿es que puede haber esa evolución? Sí muy bien bueno pues esto es mi opinión porque desde luego la bola del cristal del futuro no la tenemos nadie bueno ya estamos viendo una gran transformación la banca se está enfrentando por la aparición de las que de alguna manera le ha subido los colores a la banca en todas las debilidades en los pain points que tenía que tenía la banca de todas formas las tecnológicas las Facebook Google etcétera yo creo que van a ser mucho más rentables si gestionan el dato la banca es rentable pero no en los tiempos actuales con unos tipos de interés tan bajos como sabéis con unos márgenes tan bajos ni Reino Unido hace dos siglos que es el que inventó la banca que entendemos ahora que banca ha habido a lo largo de la historia no la hubieran creado porque los tipos actuales no son rentables pero yo creo que las tecnológicas no van a entrar a convertirse en banco los que van a ser grandes proveedores de los bancos en cuanto a sistemas de pago a gestionar los datos para generar nuevas experiencias de usuario incluso en financiación incluso en monedas en monedas digitales que se están creando ahora pero yo creo que el core de la banca lo que son los negocios pues de de banca de inversión de gestión de patrimonios etcétera pues quedarán en la banca en un ecosistema en un ecosistema en que lo que eso sí yo creo que desaparecerán las marcas vamos a pasar a la uberización de la banca que es que en una tablet yo tendré la mejor oferta en préstamos la mejor oferta en financiación y no me importará quién es el banco que hay detrás que le ofrece la consolidación de de ofertas en este en este sentido y lo único con gran especial atención a los a los datos que debemos ser propietarios los usuarios los consumidores nosotros las personas tenemos ser propietarios de los datos esta es un poco la idea pero es un un supuesto escenarios hay muchos muchos para el futuro si la verdad es que escenarios hay muchos y el punto del en el que pones el foco en el de la protección del dato es tremendamente interesante porque quizás hasta la opinión hasta la visión metacognitiva de la de la información es probable que haya que devolvérsela de nuevo otra vez al usuario es decir el usuario a lo mejor también debe volver otra vez a ser libre de pensar lo que quiere no lo que se le induce a consumir en términos de información si damos un salto hacia de la parte digital hacia la parte de lo tangible del bien raíz del propósito incluso de la organización hemos hablado de que uno de los propósitos principales que tú pones encima de la mesa dentro de esta revolución copernicana es la sostenibilidad y hablabas antes de la transformación de la visión de dentro de los años 70 que era donde el valor principal era el accionista y actualmente es el propósito y la sostenibilidad la realidad es que nos dicen los datos de consumo de este año que Europa ha consumido dos veces dos veces la biomasa que es capaz y los bienes raíces que es capaz de generar por sí sola por lo tanto si eso si eso cómo es de eso de compatible con esa economía del bien común que has planteado y por ejemplo con la compra de Futurible que actualmente el agua ha entrado ya a formar parte de la bolsa en la compra de Futurible a largo plazo cómo se conecta esa visión de esa empresa renovada en su propósito y en sostenibilidad con una realidad en la que el accionista ahora mismo sigue siendo el protagonista se sigan jugando a nivel bursátil o a nivel de Futuros con el agua cómo se compatibilizan esas dos realidades Jorge Muy bien pregunta pregunta complicada bueno pues yo diría efectivamente lo que ha cambiado esta revolución copernicana es el que tenemos avances científicos y yo creo que ya no hay nadie que no crea en por los riesgos del cambio climático y la sostenibilidad es evidente que estamos pensando en en una proyección de empresas mucho más rentables sostenibles y con menores riesgos es evidente porque si la sostenibilidad consiste en invertir en energías renovables en en movilidad eléctrica en economía circular bueno pues también el binomio rentabilidad riesgo de las inversiones con unos tipos de interés tan bajos como los actuales y que va a perdurar en el tiempo pues van a ser inversiones muy restables muy rentables bueno la evidencia científica viene porque vamos conociendo cada vez más pues que hace unos años pues habíamos consumido vamos a decir nuestra capacidad los recursos pues en a lo largo de un año a medida que avanzó los tiempos pues la consumíamos en septiembre y creo que ahora estamos en julio o agosto de cada año que vamos a decir que nos hemos gastado esa capacidad de consumir que teníamos de recursos naturales entonces el cambio el cambio es importante como todo el tránsito es como hacer rentable las compañías actuales e invertir en las nuevas en las nuevas energías bueno en las nuevas en la nueva economía economía verde que es la que nos va a traer toda esa todos esos beneficios y resultados yo creo que a lo mejor la pregunta la pregunta viene por ahí entonces hay que establecer los tiempos hay que establecer los calendarios y sin dejar caer las empresas ahora poder poder llegar a esas empresas sostenibles del futuro mira yo os pondría un ejemplo muy claro de compañías que estaban demonizadas como pueden ser las petroleras las cementeras etcétera etcétera pues todos estos inversores en compañías ESG o en compañías sostenibles las hubieran eliminado de sus carteras de esas inversiones ¿qué está generando el propósito de estas compañías? pues es adaptarnos a estos cambios es decir mostrar estas compañías cementeras petroleras etcétera mostrar a esos inversores que están llevando a cabo la transición ecológica por ejemplo Repsol creo que la inversión este año en adaptarse a la transición ecológica ha sido de más de 4.000 millones de euros y ha generado unas pérdidas este año pues muy muy relevantes entonces yo creo que el propósito es esa actitud de que vamos a hacer una transición ecológica que sirve de hoja de ruta para toda la organización y que crea los nexos con todos los grupos de interés es poner un ejemplo concreto y espero haber resuelto más o menos la pregunta esto cada paso que demos a nivel de individuos a nivel de empresa como vemos supermercados que están eliminando el plástico empresas que están eliminando cada vez más contaminación o incluso esta política que va a haber en los próximos años de compensar huella todas aquellas compañías que por su actividad no puedan ser neutrales en huella de carbón van a poder compensar a través o de la reforestación etcétera etcétera pero el caso es que la unión hace la fuerza y en ir y avanzar en todos estos aspectos pues hacia un futuro más verde y sostenible si no te he entendido mal me corriges si no si no es una buena síntesis una empresa sostenible entonces no es la que se sostiene a sí misma sino la que adapta su actividad y su proceso a nuevos retos y necesidades de la sociedad entiendo que podría ser una así es así es esto sería efectivamente sería ese líder del sur que está como digo continuamente viendo viendo cómo se va a formar la ola y dónde cuándo se puede subir y cuándo va a romper para crear el mayor impacto positivo y ahora hay que gestionar mucho más hacia afuera que hacia dentro de la compañía hay que gestionar pues hacia la reputación teniendo como elemento principal el cómo nos ven cómo nos juzgan y qué expectativas tienen tienen de nosotros para como bien has comentado pues podernos podernos adaptar y tener la suficiente flexibilidad para nuestros clientes y para la sociedad porque ese es el nuevo rol de la empresa el abordar todos los nuevos problemas que surgen en la sociedad porque eso es compatible con el reparto de dividendos entiendo bueno ese es otro debate muy interesante las empresas tienen que ser rentables porque si no es que no podemos dar soluciones lo que pasa que si ahora como digo si las empresas no generan tanta productividad no generan tanto empleo y no pagan tantos impuestos porque sabéis que las grandes las grandes compañías ahora pues a través de la ingeniería fiscal tienen unas tasas cada vez más reducidas pues tendremos que inventarnos el nuevo el nuevo ecosistema social entonces pero desde luego desde luego hay que pagar hay que fomentar la inversión el emprendimiento y el liderazgo empresarial y eso es lo primero de todo a través de rentabilidad lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio entre la rentabilidad económica la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental ese es otro de los aspectos de nuestra revolución copernicana que ni una empresa ya va a sobrevivir ni va a tener legitimidad si solo mira la rentabilidad económica y el interés de sus activistas Jorge estamos ya prácticamente entrando en la recta final de las preguntas y en este bloque queda una que me parece interesante porque está muy conectada con lo que acabamos de hablar ahora mismo rentabilidad ¿qué pasa si las grandes misiones que emanan ahora mismo de las organizaciones internacionales y la información que tenemos ahora mismo de presión en los objetivos de desarrollo sostenible nos dicen que hay que generar un decrecimiento una economía basada en el decrecimiento ¿cómo impacta eso en esa visión en esa revolución copernicana? imagínate que en el centro de esa función de ese objeto aparece el decrecimiento bueno pues sería tendríamos que equilibrarlo en realidad en todos los a lo largo de los siglos siempre ha habido crecimiento económico y progreso social por supuesto que es salpicado de desigualdades como la brecha digital que podríamos tener ahora si querías plantear decrecimiento económico pues iríamos para atrás porque todos los nuevos paradigmas vamos a decir empresariales van hacia el crecimiento económico inclusivo y sostenible y eso es lo bueno lo único que se me ocurre en esto tenemos que lo que pasa que como he dicho antes pues invertir en cada vez una economía más verde que beneficie a todos que vaya en aras del bien común y bueno pero que crea crecimiento económico y progreso social no se me ocurre no se me ocurre ir hacia atrás perfecto pues me gustaría que acabáramos con una pregunta una pregunta que está muy vinculada con con donde estamos que es la universidad y claro has definido una evolución del perfil del conocimiento y del perfil y del conocimiento dentro del ámbito empresarial y también el perfil del directivo y en ese sentido la universidad sentimos que tenemos una responsabilidad de participar en el desarrollo de esos perfiles ¿cómo tiene que ser la universidad y en qué tiene que cambiar la universidad para adaptarse a satisfacer ese perfil ese nuevo conocimiento necesario para generar esa revolución copernicana? Exacto pues esto es importante ¿no? Pues yo creo que sí que tiene que haber una una mayor adaptación como las empresas como las personas como los gobiernos también las universidades tienen que hacer un esfuerzo de conocer mucho más el entorno conocer que era el objeto de esta de esta charla que que espera que esperan las empresas y que espera la la sociedad de los de los alumnos de los de los estudiantes que salen de las carreras sean técnicas sean de cualquier de cualquier disciplina y bueno pues pues adaptarse a a los a dar los nuevos conocimientos las nuevas habilidades ¿no? para formar a los a los directivos o a las personas del futuro lo que hemos dicho que es la era de las personas y de la y de la ética ¿no? entonces también tendrán que renovar el profesorado lógicamente las las especialidades y y bueno que haya esta colaboración público-privada que que me admira en el en el centro de liderazgo y tecnología ¿no? que es poner poner en común como hemos comentado antes pues todos los conocimientos avances investigaciones en tecnología toda la la formación en en nuevas en nuevas habilidades y la la gestión empresarial es decir yo creo que para terminar los estudiantes las personas que salgan de las universidades tienen que salir formadas en buenas personas se decía buena gente y gente buena gente buena porque tienen las capacidades para para gestionar los negocios y buena gente porque son personas confiables y y son personas que pueden que pueden liderar este capitalismo humanitario del futuro gente buena buena gente Jorge muchísimas gracias por la charla del día de hoy a mí personalmente me ha resultado tremendamente interesante espero que haya sido muy ilustrativa para para la audiencia solo nos queda agradecerte el esfuerzo de haber estado con nosotros esta tarde e invitaros a que continuéis a todos vosotros con las siguientes sesiones que retomaremos después de navidades desde el centro de liderazgo con las charlas con nuestros expertos así que Jorge de nuevo muchísimas gracias por todo muy buenas tardes muchas gracias a vosotros y a todas las personas que han atendido al webinar del día de hoy muy agradecido gracias hasta luego gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina